Un aeródromo es aquel lugar donde existe un terreno adaptado para el aterrizaje y despegue de aviones, mientras que los aeropuertos son los lugares que poseen las mismas dotaciones que un aeródromo, además de ciertas infraestructuras destinadas a servicios como controles de aduana, migraciones o sanidad. Además, los aeropuertos generalmente son de mayores dimensiones y están preparados para el control aéreo de aviones, comerciales y mercancías, mientras que los aeródromos normalmente están destinados para el uso de naves particulares. ¡Gracias!